Amigos míos, simplemente mañana tenemos un pedazo en programa de expedientes y no, 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 no. Como están apurando los hueones. Sin grabar todo. Compate. Bueno, como día miércoles. Oye, me sentía no mucho, chupíste, que padre. ¡Salud! ¡Ay, qué llamas para! ¿Y se pueden chupar? ¡Ay, ay, amigo mío, como bien, me sentía! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Eco, mierda, bolones! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Me ando servido! El grupo... ¿Ahora se relajó? ¿Sí? Hay un grupo de investigación sobre el código genético, probablemente el instituto más avanzado respecto a este tema, y en especial el señor Shang Chang. Fíjense que después de estudio, después de recalcularlo y otra vez, y después de primero no creerlo, después confirmarlo, y después, como el mismo dice, atrever a decírselo al mundo, acaba, asegura, que dice que un porcentaje impresionante del código genético que compone el ser humano, mucho de ello es que los genetistas llaman basura, porque no entienden efectivamente para qué sirve. Me pareciera que, si eso se le arrancara a un ser humano común y corriente, no le pasaría nada. No pertenece a ninguna secuencia evolutiva lógica de este planeta. Vale decir, por si fuera poco, corresponde a una especie de hibridación artificial, y que él no terminó en reconocer que esto claramente se trataba de una manipulación extraterrestre. Lo dice el máximo dirigente, uno de los hombres que ronca, en el Instituto de Genoma Humano. Sí, señores, los que la llevan, en el sentido de descubrir todo, de cómo funcionan las cadenas del ácido desoxiburro 1, nucleico, en la raza humana. El DNA. Ok, tras tenso análisis, leo literalmente cómo fue publicado en su paper, y con la ayuda de científicos, programadores informáticos, matemáticos y otros eruditos, sabios, el profesor Chang se había preguntado si el aparente ADN basura humano fue creado por algún tipo de programador extraterrestre. Esta fue la conclusión, que finalmente dicen que a fines de este año, a comienzos del próximo, van a hacer un statement final de su descubrimiento con video, un documental, y todo lo que se viene. Atención, esto fue apoyo. Dice él. Nuestra hipótesis, ahí está el señor, es que una forma de vida extraterrestre más alta, en términos evolutivos, se ocupó de crear nueva vida y plantarla en diversos planetas. Nuestros creadores nos hicieron crecer del mismo modo en que nosotros cultivamos bacterias en cápsula de Petri. Es lo que dice Samcham, científico proyecto Genoma Humano. Bueno, finalmente dice que es detectable en el código genético de cualquier ser humano que se precie de tal, como un código básico y los otros códigos que son los que crean tus características muy específicas al resto de los demás. Razas, colores, tamaños, en fin, colores de ojo, etcétera, etcétera. Y el código básico sobre el que está planteado, fíjate, dicen que claramente no está extraído de la Tierra, es decir, no es el producto de una conclusión evolutiva que se le pueda seguir una secuencia hacia atrás. Y dicen que esto no tiene que confundirse con el labón perdido ni nada. Claramente, estamos siendo testigos de una intervención y de una manipulación donde incluso hasta cromosoma, cosa que la naturaleza no hace, ni estos saltos cuánticos de esta materia, fue, se juntaron pares para que el hombre pudiera, a diferencia de lo que expone Darwin, no solamente evolucionar de acuerdo a sus necesidades, sino que ir más allá de sus propias capacidades básicas. Me explico, un colibrí en sus próximas generaciones va a crecer con un pico más largo para tener acceso a plantas más difíciles donde el néctar es más preciado. El hombre necesitaría quizás un poco menos de piel, quizás, porque ella que puede hacer abrigo y dejamos de mover las orejas porque podemos preguntar a los demás que, repítame la pregunta, o podemos hacer un volumen en la radio. Sin embargo, podemos hacer una cantidad de cosas que no tienen explicación alguna y que no corresponde a las necesidades de la naturaleza, como hacer arte, crear grandes óperas, ser genios matemáticos, ser sensible ante cualidades que no corresponden como que la vida cuantifica como de máxima necesidad. Pues bien, los científicos postulan entonces que cada ser humano, y esta es la conclusión en la Tierra, lleva el código genético de su primo extraterrestre en sí. Que nos trae a memoria esto, que sea algo que ya sabíamos, es el caso que habían llegado años antes, conclusión en la misma, otro instituto que analiza el ADN con este famoso niño de las estrellas, o Star Child, proveniente de México. Hay un video que lo apoya y que se confirmó el año pasado. Mételo en la play, crema. En el año 2010, un equipo de medicamentos en América comenzó DNA testing sobre el posible la estrellas de la luz de la luz de la luz que se descubrió. En el año 2010, un equipo de medicamentos en el Instituto de la Ciudad de la Ciudad se encontró un número de coerente base pairs que nunca se han visto antes. Este fue un momento para la science ya que lo ha demostrado beyond todo el riesgo de la duda que la parte de la luz de la luz no es humana. Since that result, the geneticists have predicted that when the final genome recovery is complete it will provide science with the first record of alien DNA ever discovered The skull's caretaker is Lloyd Pye Lloyd, a researcher in aspects of human origins, named it the Star Child It was found in Mexico in the 1930s and through carbon dating we know that the skull is over 900 years old It has over two dozen major differences physiologically to that of a human Exactamente, cuando se encontró ese cráneo, lo primero que pensaron era un niño con, por ejemplo, hidrocefalia, a la época, con alguna deformación en su cráneo Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y el estudio de la genética humana fue evolucionando y desarrollándose más finalmente pudieron distinguir incluso cuáles eran las cualidades del madre y el padre de esa criatura que hasta el día de hoy despertaba una curiosidad inmensa descubrieron finalmente, conclusiva en un 100% de forma tautológica que la madre es prácticamente un aborigen por las culturas propias de los indígenas de esa parte de México y el padre no es un animal y no es un humano no saben lo que es, pero claramente tiene un símil con nuestra raza pero no es de este planeta Conclusión, absolutamente, es lo que se han dicho muchas veces en más de alguna oportunidad, y en la Biblia está dicho así, cuando dice en el Génesis los ángeles, encontrando tan bellas las mujeres de la tierra, bajaron hasta el cielo para procrear con ella es simplemente, o el trauco, que también algunos pueden verlo como la saca de pillo de los hijos no queridos fuera del matrimonio pero también puede ser como claros casos de abducciones como cuando hacen, como se llama, gestaciones artificiales las mujeres les piden prestado su útero así como de forma de arriendo para luego retirar alguna criatura híbrida de ahí Conclusiones, señores el genoma humano actual contiene 223 genes que no tienen, o sea, 223 genes de los que nos componen no tienen nuestros predecesores en el árbol genético de la evolución y aquí viene lo curioso no lo tienen desde cierta fecha en adelante antes estaba todo parejito ¿y sabe desde qué fecha apareció esta anomalía? ¿Cuál? En la época de los uberios, mierda y los uberios, ¿saben quiénes son los que dicen ellos? los creados por los Anunnaki que son los grandes genetistas y creadores de la raza humana tal cual la conocemos eso fue hace 450.000 años cuando llegaron con Nibiru, planeta que según dicen que otros llaman el coulo debería llegar en diciembre del próximo año nuestros creadores, nuestros manipuladores y estamos viendo cierta forma de los uberios es por eso que estas criaturas que recién les venían pelando un plátano y de repente sabían de astronomía, matemática, esto y sabían cuántos planetas había el sistema solar y agregaron uno que decían que tiene otra forma de órbita sabían cuántos anillos tenía Saturno que imposible de verlo sin prevista las lunas de los planetas viejos, tenían los detalles de todas las cosas y así que, amigos míos confirmado tú y yo ya lo sabíamos tenemos parte de extraterrestres fuimos manipulados pero eso no nos hace posesión de ellas no somos marca registrada tenemos nuestra propia vía y capacidad de decisión incluso me atrevo a decir más porque saben por qué vienen tanto visitando tantas razas de tantos lados porque la combinación quedó tan buena que hasta somos mejores tenemos tanto que enseñarles somos imperfectos más que ellos pero también mejores toma, ya lo dijo Gautama no